Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, a don Rafael Palacio. Buenas noches, don Rafael, ¿cómo está usted? Pues un poquito más gordito. Está saliendo barriga de tanto encierro. Sí, ¿está comiendo usted demasiado o qué? Más que nada, poco gasto físico, claro, está metido en casa. Le voy a dar un secreto para mantener al niño. A ver, dime. Le voy a dar un secreto, haga parrillas de verduras, que están muy ricas y son muy serras. Eso está bien, eso está bien. Y hablando de salud, amigos, quiero darle un consejo, quiero hablarles de Divecol Forte. Recuerden que el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monocolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olviden, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en Parafarmacias. Y ahora, amigos que estamos con la cuarentena, recuerden que pueden llamar al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es, comprarlo y que se lo lleven a su casa. Recuerdenlo, Divecol Forte. Y, amigos, vamos muy rápido porque tenemos, ya nos está esperando en la conexión Sky, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes. No sé si la tenemos ya al otro lado, si la tenemos ahí. Buenas noches, presidenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues bien, pero preocupada, como todo el mundo, por esta situación. ¿En la familia todo bien? Sí, afortunadamente, sobre todo mi madre, que tiene 90 años y es grupo de riesgo porque tiene una patología respiratoria y yo estoy muy preocupada por ella, pero afortunadamente, gracias a Dios, está bien. Estamos todos bien y, bueno, pues saliendo adelante, como todos. Nos alegramos mucho. Presidenta, le quiero hacer una pregunta. Después de ver todo el desastre de gestión que ha llevado el presidente del gobierno aquí en España, usted, que ha sido una persona que ha tenido responsabilidades políticas de muy alto nivel, como la Comunidad de Madrid, lleva la presidencia de la Comunidad de Madrid, si usted hubiera estado ahora dirigiendo los destinos de tanto la Comunidad de Madrid o el gobierno de España, ¿qué hubiera hecho antes para que este desastre no hubiera llegado? Bueno, lo primero que quiero decir es que es muy difícil, muy complicado ponerse en el lugar del presidente del gobierno o de cualquier presidente de comunidad autónoma, porque es verdad que esta es una situación absolutamente excepcional, es una pandemia mundial. A mí no me gusta demasiado lo de yo habría hecho, habría dejado de hacer, porque hay que verse en esa situación. Ahora bien, dicho eso, yo sí creo que el gobierno de España reaccionó muy tarde. ¿Por qué? Porque durante todo el mes de febrero la Organización Mundial de la Salud estuvo advirtiendo a determinados gobiernos en Europa y específicamente al gobierno español que había que hacer acopio de material, hasta en tres ocasiones durante febrero. Y en las tres ocasiones el ministro de Sanidad contestó diciendo que no hacía falta, que España estaba muy preparada para hacer frente a lo que decían que era una gripe un poquito más fuerte. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que al final nos hemos visto sin respiradores, sin test para hacer el test del coronavirus, sin mascarillas, sin alcohol, sin productos que son esenciales, no solamente para proteger a los profesionales de la sanidad, que es lo más importante, sino para proteger a la población en general. Yo creo que se ha actuado tarde y habría que haberlo hecho mucho antes, indudablemente. Presidenta, usted sabiendo ya los datos que tenía Pedro Sánchez y después de los estudios que se ha demostrado que si se hubiera hecho el confinamiento, pues en la semana del 7 de marzo se hubiera podido evitar casi 15.000 muertes, ¿hubiera prohibido las manifestaciones del 8 de marzo sabiendo que ya el coronavirus estaba desatado? Desde luego lo que no hubiera hecho, bajo ningún concepto, es alentar a la población a que acudiera a esa manifestación, que fue lo que se hizo. Yo recuerdo unas palabras de la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, diciendo que el machismo mata más que el coronavirus, que había que ir, que era una cuestión de vida o muerte y efectivamente, desgraciadamente hemos visto que sí que era una cuestión de vida o muerte. Yo creo que fue una irresponsabilidad por parte del gobierno alentar a ir a esa manifestación, porque es verdad que hubo otros eventos, hubo Vista Alegre, la concentración de Vox, hubo partidos de fútbol, hubo acontecimientos deportivos, pero en ningún caso de estos últimos ejemplos se alentó a ir desde el gobierno. Pero es que en el caso de la manifestación del 8M fue el gobierno quien alentaba a ir a muchos ciudadanos. Entonces, creo que se actuó con muchísima irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían, ya tenían informes que alertaban de lo que nos estaba viniendo. Entonces, realmente creo que ahí se actuó con una falta de prudencia y de responsabilidad verdaderamente muy preocupante y sí creo que indudablemente esa manifestación contribuyó a expandir el virus de manera mucho más rápida. Lógicamente, la manifestación hizo que el virus expandiera, pero luego la gestión a posteriori del gobierno de España, que no ha hecho todavía copios de los famosos test para parar la pandemia, que tampoco ha sido capaz de comprar mascarillas, yo creo que está llevando esta pandemia y a la población en general y sobre todo a los enfermos a soportar una situación casi calamitosa. A ver, a mí no me gusta en general criticar por criticar porque sinceramente creo que en un momento como el actual lo que tenemos que hacer es intentar ir todos juntos, luchar todos contra este terrible virus que está matando tantos miles de personas, pero es verdad que el propio presidente del gobierno ya la semana pasada, hace una semana justo en el Congreso, en sede parlamentaria, pues sacó pecho haciendo gala de su gestión. Por tanto, entiendo que también él ha abierto, entre comillas, la veda para que también se le puedan criticar determinadas cosas. Más allá de críticas puntuales, a mí lo que me parece grave y preocupante es que el gobierno en su conjunto sea incapaz de hacer la menor autocrítica, no por una cuestión de responsabilidades, porque sin duda yo creo que las responsabilidades políticas, incluso si las hubiera penales, se tendrán que pedir cuando llegue el momento, pero yo creo que en la vida si una persona no hace la más mínima autocrítica es completamente imposible rectificar y corregir los errores. Y en este caso yo creo que era y es fundamental que el gobierno realice la autocrítica de los muchísimos errores en cadena que han cometido, porque esa es la única forma de empezar a hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien, en este caso, va a suponer menos heridos, menos enfermos y sobre todo menos fallecidos, que es algo verdaderamente dramático. Presidenta, quiero hacer una última pregunta. Decía Macarena Alona, en el Congreso de Diputados, le decía a Pablo Iglesias, denunciaba que el gobierno social comunista está implementando una dictadura totalitaria dentro de la democracia española, aprovechando el estado de alarma y situando a el señor Iglesias en el CNI, controlando también los medios de comunicación, tanto públicos como privados, y persiguiendo a los periodistas desidentes. ¿Está usted de acuerdo con esta acusación que hacía la diputada de Vox? Bueno, yo no conozco exactamente en qué términos era esa acusación, pero sí que es verdad que en las últimas semanas, y sobre todo a raíz del estado de alarma, lo que vemos es una preocupante reducción de las libertades de los ciudadanos y una preocupante reducción del derecho de información y del derecho a poder recibir una información libre, veraz, y sobre todo conocer ciertos datos, que son fundamentales, porque son datos que tienen que ver con la vida humana, pues como digo es cada vez mayor, cada vez mayor y muy preocupante. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que aprovechando ese real decreto de estado de alarma, se ha suprimido la obligatoriedad de dar información a través del portal de la transparencia. O sea, aquí el único objetivo es hurtar a la población información fundamental sobre la gestión del coronavirus. Insisto, creo que estamos entrando en una deriva muy preocupante de restricción de libertades en España, pero claro, este es el problema que hay cuando uno tiene como socios de gobierno a un partido populista, comunista, bolivariano, que lo que pretende es implantar en España un sistema parecido al que hay en Venezuela, por ejemplo. Entonces, indudablemente a mí me parece que es muy preocupante y que los españoles, a pesar del drama sanitario que estamos viviendo y del drama económico que viene, vamos a tener que estar muy vigilantes para que no se nos restrinjan más las libertades y para que el Estado de Derecho y nuestra democracia operen al 100% como había venido ocurriendo hasta ahora. Presidenta, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Encantada y sobre todo desde aquí mandar un abrazo enorme a todos los españoles, a tantas familias que tienen, personas que han fallecido en sus familias o personas que están enfermas y mandaros un abrazo y muchísimo ánimo, mucha esperanza. España es una gran nación, aunque algunos no lo quieran reconocer y saldremos adelante, a pesar del gobierno. Exactamente, saldremos adelante de la peste que nos vino de fuera y también de la peste de gobierno. Un fuerte abrazo, doña Cristina. Un abrazo muy fuerte, gracias. Y amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar, después de esta entrevista, con la expresidenta de la Comunidad de Madrid que ha dejado muy claro que la gestión del gobierno no está cumpliendo con las expectativas que se podría tener de un gobierno de una nación tan importante como España. Porque la esposa del doctor del SAMU que falleció por el coronavirus, amigos, ha criticado, ya empiezan a criticar abiertamente a Pedro Sánchez. Esta señora le critica por su gestión nefasta en el programa de Ana Rosa Quintana y además le dice que es el mentiroso que nos tiene que cuidar. Vean el siguiente vídeo. El gobierno, la negligencia que tuvo, que sabiendo desde mediados de enero la que se avecinaba y tenía información de los expertos en sanidad y de la OMS de lo que estaba ocurriendo y de lo que iba a ocurrir, no tomó ninguna medida. No tuvo previsión de comprar material de protección para los trabajadores sanitarios ni para el público en general, que tenía que haber empezado a repartir mascarillas a todo el mundo. Cuando empezó a comprar, a ver, aquí lo tengo anotado, se había empezado a pedir material cuatro días después de acelerar el estado de alarma, cuando ya habían 13 fallecidos y más de mil casos notificados. Lo más doloroso de esto es cómo se nos está atacando a las víctimas. Tuvo ya casi 18.000 familias destrozadas. Y me niego... Me niego a que... Me niego a que... Mi marido sea un número de esa curva falsa si crea este gobierno. Somos familias, somos personas y estamos huyendo de inercibles. Enriqueta, su situación desgraciadamente es la de otras muchas familias y es verdad, y es verdad que al final... Todo se está trabajando en una precariedad increíble. Y quería denunciar al gobierno valenciano de salud, porque nuestra señora Oltra, a principios de marzo, decía que éramos muy alarmistas, que el alarmismo corría más que el virus. Nuestro alcalde, Rigoz, decía que la gente muere de otras enfermedades, que muere de VG, no por el virus. Y quiero denunciar que son culpables la ministra de Trabajo por no darnos la protección adecuada, el ministro de Salida por mentirnos continuamente y no protegernos a los trabajadores sanitarios, un ministro que su identitud queda clara cuando le preguntan en una escuela de prensa sobre el medicamento de la clorocina y no sabe lo que es cuando todo el mundo sabe que lo están dando a todos los pacientes afectos. Enriqueta. Y el presidente, el presidente que es el jefe que nos miente y que no nos cuida. Enriqueta. Pues ahí está la denuncia de una mujer que ha perdido su marido, a un médico del SAMU. Bueno, precisamente, amigos, ¿por qué? Porque los sanitarios no están protegidos, porque no tienen material, directamente no tienen material. Miren esta noticia, los sanitarios infectados en España suman 27.558, ahí lo tienen. Y ahora Pedro Sánchez saca pecho, saca pecho. Intenta ocultar a los muertos, intenta que nadie sepa que los sanitarios, amigos, si están infectados 30.000 sanitarios y la mayoría, de hecho, no se han hecho los test, si se hicieran los test, yo creo que el 60% de los sanitarios está infectado. Si tuvieran que darse de baja, se quedaba en cuadro la sanidad española por la incompetencia de este hombre. Don Rafael Palacios. Hola, buenas noches. Buenas noches de nuevo. Bueno, sé que ha tenido que estar aguantando un poco, pero lógicamente le vamos a dar la palabra. Esto es increíble, o sea, a los muertos parece que son números, que no son seres humanos, parece que tiene más importancia la muerte de un perro con lo de la ébola que casi los 22.000 personas ya que han muerto, y luego a los sanitarios que no tengan los trajes adecuados para enfrentarse a esta pandemia. Está claro que ha habido una falta de previsión y no se ha reaccionado rápido, pero yo, Jesús, tengo que decir que tenemos que afrontar el problema de saber quién ha muerto realmente de coronavirus y diferenciarlo de aquellas personas que se han muerto con coronavirus o con síntomas de ello. Esto es algo que está sucediendo ya en Nueva York, que está sucediendo hoy en España, hemos visto en el confidencial cómo se va a cambiar ya la manera de contabilizar los fallecidos, y esto, a diferencia de lo que mucha gente se piensa, esto favorece las medidas del estado de alarma decretadas por el PSOE y que el confinamiento se alargue. Y, bueno, pues hay que decir que hoy he visto, por ejemplo, un forense llamado José Cabrera que está diciendo que no se ha hecho ninguna autopsia. Se está cremando a los cadáveres de manera que no se sabe realmente cómo ha actuado el virus, de manera que se podría tomar medidas y saber realmente qué hacer si vuelve a... Se pueden estudiar los cuerpos. Claro, no se está haciendo ninguna medida de esas. Entonces, yo, sinceramente, yo sé que voy a contracorriente, pero yo creo que... Y, de hecho, es que pasa. En mi familia hay una fallecida que murió sola en su casa porque su hijo, mi primo, había sido ingresado y tardaron dos días en ir a por ella y no sabemos de qué ha muerto. Entonces, ese tipo de personas que, digamos, que no están encuadradas, hoy se ha dicho que van a empezar a encuadrarlas todas como muertas por el COVID. Una persona... Hay que ver cuánta gente se está muriendo en estos tres meses de otras enfermedades, como yo qué sé, como el cáncer, como infartos, porque me temo que es que a casi todas le están dando muertas por el COVID. Entonces, tenemos un problema porque entonces no vamos a poder reactivar la economía. Si no hay un método de conteo veraz, es decir, saber que realmente se ha muerto por el COVID, insisto, y no con el COVID, pues... Pero esto es importante. Sabes que el gobierno de España, un médico, a una persona que muere por el COVID, puede que no le haya hecho el test, pero por los síntomas un médico puede certificar que ha muerto por el COVID. El gobierno de España ha dado una directiva a todos los médicos que, aunque el médico diga que ha muerto por COVID, si no se ha hecho un test previamente, pues, lógicamente, que no lo contradicen como COVID, sino como una neumonía. Claro, pero es que cada año se mueren de neumonía 10.000 personas en España. Ahora, actualmente, claro... Pero si un médico hace el diagnóstico, será más fiable que incluso un test. Sí, pero se puede diferenciar, la pregunta es, ¿se puede diferenciar el muerto del COVID del muerto por una gripe habitual? La gripe estacional, que se muere muchísima gente. Yo, por lo que he leído, hay unos síntomas que sí son un poco específicos, que es la ausencia del olfato, del gusto, ¿no? Eso yo no lo había escuchado en ninguna gripe, que yo sepa. Pero es muy difícil, las pruebas diagnósticas, o sea, los tests, hasta donde yo sé, desde luego el test rápido no es capaz de diferenciar una cosa de la otra. Lo que mide es el nivel de tus defensas, de tu sistema inmunitario. Y a partir de ahí, pues, a ver, es que es muy difícil salir de esta situación si no ponemos en tesitura el alcance real del virus. Porque si no, entonces podemos estar así, lo que pretenden los globalistas, seis meses cerrados. Gracias, Rafael. Con el que hizo, en su momento, la CRUE. Entre todos los centros mencionados suman más de 350 laboratorios con máquinas de análisis PCR. Y todas estas instituciones juntas eran capaces de incrementar el número de tests, nuestro gran punto débil en el control de la escalada y letalidad del coronavirus. Todos ellos eran capaces de ampliar, además, los tests más fiables, los PCR. El ofrecimiento fue plasmado, entre otros, por la red de centros Severo Ochoa y las unidades María de Maestu, el 17 de marzo de 2020. Ese arsenal había permitido, con bastante probabilidad, llegar a duplicar la capacidad de realizar test en aquellas fechas, los momentos iniciales de la escalada de la mortalidad. Pero, atención, Pedro Sánchez, el mentiroso compulsivo, el que dice que estamos haciendo más tests que el resto del mundo, cuando somos el antepenúltimo país por número de infectados en hacer tests, ha cogido, encima, los pocos recursos que es incapaz de gestionar y los rechaza. ¿Esto cómo se puede comer que un tipo, que ya hemos visto en un informe anterior, que si hubiera tomado la medida de confinamiento, ahora mismo habría 15.000 muertos menos, que, encima, luego sea incapaz, en un mes, de gestionar la compra de test, y los que se le está ofreciendo directamente lo rechace. ¿Esto cómo se puede entender? Pues, a ver, porque está siguiendo una agenda que no es proteger a la gente, a los españoles, sino llevar a una situación de caos tal, no solo en España, sino a nivel planetario, para implementar estas medidas del nuevo orden mundial, del gobierno mundial, que ya lo está diciendo incluso el secretario general de la ONU. Entonces, a ver, sabiendo que estaban esos planes que vienen ya desde hace muchos años, sabiendo que Bill Gates anticipó Obama, George Soros, esta pandemia hace muchos años, lo que ocurre es que Pedro Sánchez, como sicario de George Soros que es, no actúa hasta que su jefe le dice que hay que actuar. ¿Para qué? Precisamente para que vaya más la pandemia. O sea, según usted, Pedro Sánchez no está haciendo la gestión de los test, ni haciendo la gestión adecuada del coronavirus, por órdenes de George Soros. Él no actúa por sí mismo. Pedro Sánchez, cada vez que va a dar un paso, sigue los dictados de George Soros. Es que Bill Gates estuvo hace poco en Madrid hablando con él. O sea, él sigue otros dictados. Eso hay que metérselo en la cabeza. Pero es que, aparte ya de la desidia y de la incompetencia con el tema de los test, está la nula respuesta, la respuesta a destiempo y tarde con respecto a la cloroquina, que ha acabado siendo un producto muy utilizado. Si no es la panacea, por lo menos cura casos en los cuales no está muy avanzado. Y luego está el tema del dióxido de cloro, que es muy polémico en España, que está siendo perseguido. Pero te voy a contar, y mucha gente de lo que nos estáis viendo lo sabréis, que médicos, enfermeras, policías y bomberos, hay un bombero que ha dado su testimonio, están tomándolo y gracias a eso han podido seguir trabajando y estar inmunes a esto. Es una medicina, un compuesto químico que descubrió un médico militar norteamericano llamado Jim Humble, parecido para el tratamiento de la malaria, y que se está extendiendo por todo el mundo a hurtadillas y que realmente limpia lo de patógenos. Este tema está totalmente censurado y qué casualidad que persiguieron a los que estaban defendiendo este tema unos meses antes o el año anterior a que explotara la pandemia. ¿Por qué? Pues porque sabían que iba a explotar y no querían que la gente estuviera inmunizada, o sea, digamos que estuviera libre de patógenos. Pues amigos, me gustaría no darle la razón a Rafael Palacios de que Pedro Sánchez parece que está actuando de una forma determinada para no solucionar esto, porque quiero que escuchen la siguiente noticia. Sanidad permite sacar de aislamiento hospitalario en siete días a los pacientes sin test. Atención, dice, una nueva directriz del Ministerio de Sanidad ha vuelto a crispar al personal sanitario que lucha contra el coronavirus. El nuevo protocolo vigente desde el 14 de abril respalda sacar del aislamiento hospitalario a los pacientes de coronavirus a los siete días, desde que aparecieron los primeros síntomas, sin hacerles test ni ninguna otra prueba y sin dejar pasar los famosos 14 días de cuarentena. ¿Esto cómo se puede comer? No lo sé, la verdad, Jesús. ¿Cómo es posible que personas que están hospitalizadas sin pasar los 14 días de cuarentena los estén dando salida? Yo no me voy a pronunciar porque me imagino que habrá algún motivo, que tendrá unos síntomas leves, pero insisto, no me voy a pronunciar de algo que no tengo conocimiento, realmente. Me imagino que tendrán alguna prueba de que esa gente no va a desarrollarlo. ¿Verdaderamente? O sea, una persona que está en el hospital es porque está, lógicamente, en una situación muy, muy, muy grave y lo que está dándole es salida a gente que todavía es potencialmente contagiosa. ¿Qué pretenden? ¿Que se expanda todavía más el virus? Tengo el caso de mi primo, que ha pasado un poco por eso, que ha estado, yo creo que ha sido dos semanas al final, y yo creo, o sea, lo que le han dicho es que había gente que estaba peor. O sea, supongo, digo, supongo que será, digamos, darle la alta a gente que no tiene los síntomas muy acentuados para dejar sitio a personas que sí los tienen. Esa es la explicación que yo creo que puede haber. Pues, amigos, vamos a continuar y quiero que vean este vídeo porque es un vídeo muy preocupante. El coronavirus se puede contagiar, les dicen que hay que lavarse las manos, le dicen que puede entrar por la boca, que si tocamos algo nos tocamos los ojos, la boca o la nariz. Pero este vídeo lo que nos dice es que puede permanecer en el aire y, sobre todo, nos dice qué y dónde lo podemos coger. Es un ejemplo de una persona estornudando en un supermercado. Veanlo. En el modelo 3D, una persona tose en un pasillo de supermercado ventilado con aire acondicionado. Como resultado, una nube de aerosol viaja en el aire por los pasillos. Tarda varios minutos en dispersarse. Pues ahí lo tienen, amigos. Tengan muchísimo cuidado cuando vayan a un supermercado porque si alguien os estornuda y tiene el coronavirus, pues sería seguramente muy preocupante que estornudara en el pasillo de al lado porque podría ser contagiado, según este ejemplo que hemos demostrado. Porque además, desgraciadamente, las mascarillas que se están repartiendo, las está repartiendo el gobierno, son mascarillas sanitarias que solo protegen, no protegen a la persona que la tiene de lo que tiene otro, sino protege a la persona que la tiene a la otra persona. A ver, lo más preocupante son las personas que tienen alguna patología, que tienen su sistema inmunitario bajo. Pero lo que se sabe hasta ahora de las cifras de los muertos indica que las personas que están en buen estado de salud van a pasar por este coronavirus, esta gripe difícil y acentuada, pues con unos síntomas más acusados que una gripe normal, pero la van a pasar. Hay informaciones, yo he leído, he visto un vídeo de un virólogo llamado Mutkowski, que ha trabajado 30 años en la Fundación Rockefeller, que está dando otra versión sobre el coronavirus, matizando, hay que matizar, una cosa, Jesús, que es que yo al día de hoy no sé si todos los países están sufriendo el mismo coronavirus, es una duda que tengo. ¿Por qué dices eso? Pues por el diferente nivel, digamos, de muertes que está habiendo en unos países o en otros. A lo mejor no cree que por las medidas previas que unos han tomado y otros no. Yo he leído por ahí que la secuenciación del genoma del virus sale que hay, todos pertenecen a la misma familia, digamos, pero hay variantes. Y eso podría explicar por qué en algunos países no están actuando tan fuerte. Aquí tenemos la variante Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Algo ha caído aquí que es bastante más duro que en otros países. De luego nos ha tocado algo. Y luego está el tema de las antenas 5G, que es un asunto que aparece una correlación con Wuhan, que es la ciudad donde se testó en toda China esta tecnología. Aparece en Milán, capital de la Lombardía. En Madrid también tenemos unas cuantas antenas de 5G. En Londres también, que es donde ha atacado. En fin, es otro factor. Pero quería comentar lo que dice este hombre, Mutkowski, diciendo que al final este virus se va a pasar, porque se está hablando de que si va a volver, si va a rebrotar, cuando el 80% de la población haya pasado o haya... Si haya infectado del virus y lo haya pasado, de tal manera que se genere una inmunidad de grupo, como pasa con todas las gripes de todos los años, y eso hace que el virus pierda fuerza. Esa es la única forma en la cual, al final, este virus, esta pandemia, si la llamamos así, va a ser superada del todo. Pues vamos a continuar, amigos, porque es muy preocupante. Es muy preocupante las encuestas que hace el señor Tezano. Y más concretamente, esta noticia que dice que el CIS de Tezano es un acnerreír. Pasan del 8% al 52% los españoles que creen que la economía va bien. Con una de las mayores tasas de desempleo y con la incertidumbre generalizada sobre el rumbo de la economía española, el CIS dirigido por el socialista José Félix Tezanos ha arrojado este miércoles un dato sorprendente. Hasta un 44% más de los 3.000 encuestados han cambiado opinión en plena pandemia del coronavirus para asegurar ahora que la situación económica general en España es buena. Hemos pasado, amigos, del 8% antes de la crisis al 52% que ahora dicen que la situación económica es muy buena. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don José Luis Corcuera. Buenas noches, don José Luis. ¿Cómo está usted? Pues estoy bien. Encantado de saludarles. Igualmente. ¿Toda la familia y todos? ¿Todo bien? Pues afortunadamente sí, porque tenía a mi hija pequeña que había pasado el coronavirus y bueno, parecía que lo había pasado, pero ahora ya hay una confirmación porque tiene el test que le da negativo. Por tanto, todos contentos. Pues nos alegramos. Don José Luis, quiero que haga usted un análisis de las encuestas del señor José Félix Tezanos y sobre todo de ese dato que sacan en sus encuestas que decía que antes del estallido de la pandemia pues en solo el 8% de los españoles veía una situación buena de la crisis y ahora en medio de la pandemia José Félix pues ha inventado directamente el dato que dice que el 52% de los españoles pues ven la situación económica muy buena. ¿Usted cómo lo interpreta? Pues mire, como últimamente ha dicho Felipe González lo peor que hay en este mundo son las estupideces y la encuesta es una estupidez que son cosas que habitualmente hacen los estúpidos, ¿no? Vamos a ver, la encuesta está hecha según un periódico digital, concretamente el Confidencial por la empresa que le hacía las encuestas a José Félix Tezanos en la revista Temas, me parece, ¿no? Bueno, esta empresa que la ha contratado el CIS porque no ha sido el CIS el que ha hecho la encuesta en 2015 aseguraba el triunfo del Partido Socialista Obrero Español y en las elecciones celebradas dos meses después sacaron 90 escaños o sea que fíjese usted la fiabilidad de semejantes encuestadores pero no es solo esto de que es imposible ¿cómo los españoles van a pensar en este momento de dramatismo nacional, verdad? que la economía está, el 52% piense que está espléndida, que va bien por cierto, que queriéndole hacer un favor al gobierno pues yo creo que nos hace la puñeta a todos porque cuando la comunidad económica vea esta encuesta dirá, oiga, y con la gente pensando el 52% que tiene despejada la situación económica piden ustedes eurobonos si está todo el mundo encantado es una cosa es que esta gente esta gente que sirve al poder de forma incondicional y que no tiene el más mínimo elemento o juicio crítico es una calamidad ya he dicho antes una estupidez Don José Luis, le quería hacer otra pregunta pero yo antes si me permite no sé si me oye ¿me oye? sí, sí, pero si me permite quería acordarme de un gran amigo un gran amigo que ha fallecido por supuesto que se llama Enrique Mújica y tengo que sentir o decirle a sus oyentes y telespectadores que yo a Enrique Mújica le conocí hace 46, 47 años y unas semanas antes hace ya 4 o 5 semanas tuve la oportunidad de hablar con él y decir que qué pena que aquel partido que contribuimos él más que yo a crear fuera lo que ahora es en fin cosas de la vida pero ahora estos mentecatos nos llaman de derechas o nos cotejan como de la derecha ¿qué le vamos a hacer? quería hacer ese ese recordatorio a un hombre muy importante en el socialismo español y desde aquí también mandamos el pésamen a toda la familia y a toda la familia socialista Don José Luis quiero hacerle la siguiente pregunta Iglesias cada día está ganando más batallas dentro del gobierno de Pedro Sánchez y la última que ha ganado es la de la renta mínima se está se está comiendo los comunistas siendo mucho menos muchísimo menos representación se está comiendo al gobierno de Pedro Sánchez y está imponiendo Pablo Iglesias sus teorías a marchas forzadas mire déjeme hacer un preámbulo a la contestación además voy a decirle o a darle una primicia y antes de dársela he pedido autorización para poder hacerlo hace muchos años en 1992 concretamente el 4 de febrero en Venezuela se produjo el intento de un golpe de Estado contra el presidente legítimo del país Carlos Andrés Pérez por parte de Chávez este ídolo de Pablo Iglesias bien los servicios de información de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplegados en muchos países donde se traficaba con drogas pasaron cinco meses antes de esa fecha o le hicieron llegar al ministro del interior de la época es decir a mí que se estaba preparando un golpe de Estado yo naturalmente informé al presidente del gobierno y el presidente del gobierno informó a Carlos Andrés Pérez que no debió de hacer mucho caso a las advertecias que le hicimos que eran como se demostró muy serias y aquello que podía haber evitado se tradujo en un intento de golpe de Estado bueno pues este hombre este vicepresidente que segundo del gobierno que tenemos que es algo tóxico desde el punto de vista democrático lo que persigue es el relato fíjese que dice ayer en una comunicación gracias presidente por haber aceptado mi planteamiento sobre la renta mínima vital oiga usted cree que es normal que un vicepresidente del gobierno se dirija en un tweet al presidente del gobierno para decirle lo que dijo ayer usted que cree es normal usted cree que es normal que los debates sobre un tema tan importante para muchos ciudadanos las discrepancias se hagan públicas que salga uno a decir lo que está defendiendo públicamente y que parezcan otros que son los retardatarios o los que no quieren hacerlo cuando en general todo el mundo piensa que nadie tiene que quedarse descolgado en una situación de miseria que es lo que se pudiera producir durante los próximos meses incluso próximos años pues no y por qué hace eso Pablo Iglesias porque aquí no está tanto en cuestión ese asunto no lo que está en cuestión es el relato lo que quiere aparecer ante la opinión pública es como el conseguidor de una renta para probablemente millones de españoles y así ser el artífice de ese subsidio o de esa renta en cualquier gobierno normal en cualquier gobierno que esto ocurriera aquel que hiciera semejante cosa el presidente del gobierno lo tenía que cesar pero de forma inmediata pero luego no solamente hace eso es que luego dice que se va a poner se va a anunciar de forma inmediata ayer dijeron que de forma inmediata se iba a anunciar hoy oiga pues no se ha anunciado ¿por qué? porque las cosas serias hay que hacerlas con seriedad y ahí hay un hombre que le tengo por persona muy seria que es el ministro de la seguridad social que estará dilucidando cómo hacer esa renta mínima vital y qué coste tiene qué coste se pueden afrontar en el futuro por parte del Estado pero lo que quiere Pablo Iglesias es apropiarse de esa medida del gobierno ni más ni menos Don José Luis una última pregunta que quiero saber su opinión porque además lo que está sucediendo en España está clamando al cielo son multitud de telespectadores que están denunciando la opacidad de la información de los grandes grupos de comunicación y sobre todo de las grandes cadenas ¿qué está pasando en este país que las grandes cadenas de televisión están convirtiéndose casi pues en los mamporreros como dijo en un momento usted de este gobierno están convirtiéndose en los colaboradores necesarios para ocultar todo este desastre pues mire usted yo yo creo que hay mucho mucho progre reaccionario hay gente que se reclama de izquierdas y primero no saben lo que es eso y en segundo lugar son unos reaccionarios la última vez que hablé con usted creo recordar que me referí a el presidente de la segunda república azaña y ahora si me permite me voy a referir también a él y a un libro que escribió la recopilación de unos artículos hace pocos meses antes de morir y decía en uno de ellos atendiendo al número de aviones que nuestro ejército ha derribado según algunos periodistas hemos dejado sin existencias a la aviación de Franco claro cuál era el problema que era mentira es que aquí hay mucho profesional de la mentira hay mucho profesional de la exageración hay mucho profesional de la ocultación y hay algunos que son especialmente peligrosos que son aquellos que son unos hectáreos los hectáreos es decir los no equilibrados son aquellos que hicieron con el ébola auténticas masacres persiguieron sin ningún límite a quienes tenían algún tipo de responsabilidad en la actuación del gobierno y en cambio en una situación como esta pues son en fin pausados el día que dan el número de muertos si estos son 19.000 la siguiente noticia es decir cuántos muertos ha habido en Estados Unidos porque son más pero claro esa es una forma de engañar a los españoles porque decir la verdad supondría que cuando hablan de Estados Unidos y lo comparan con España para que estuviéramos en un ratio de igualdad tendrían que haber en Estados Unidos 140 o 150.000 muertos porque es que da la casualidad de que somos el país del mundo con más muertos por cada millón de habitantes pero les cuesta trabajo ¿por qué? porque les cuesta trabajo hablar si que se pueda entender en fin hacer alguna crítica a un poder si este se dice o dice llamarse un gobierno de izquierdas claro eso es peligrosísimo porque te puedes encontrar por ejemplo como el jueves por la mañana que Ferreras entrevista al vicepresidente del gobierno de España que le comunica entre otras muchas cosas bueno lo que le permite es dar un mitin un mitin absolutamente un mitin en el que avala verdad en ese mitin las encuestas de a la que usted antes se refería del señor Tezanos en la que dice entre otras cosas que hay que acabar con los medios de comunicación fin representantes del fascismo cuando yo por ejemplo pongo en duda de que este individuo este vicepresidente del gobierno sea un demócrata sus señas de identidad no son las de un demócrata sus héroes favoritos no son las de un demócrata dicho sea de paso en los últimos días ha faltado a su palabra porque cuando fue y fue nombrado vicepresidente del gobierno prometió respetar la constitución y la constitución lleva en su título primero el nombre del jefe del estado y el jefe del estado es un militar y el jefe del estado usa legítimamente el uniforme que le corresponde cuando decide ponerse el uniforme de jefe de las fuerzas armadas pero las fuerzas armadas obedecen al poder civil es decir a él pero claro es que a él no le gustan dicen los uniformes ah pero el de Castro sí y el del hermano de Castro también y el de Chávez también y Maduro cuando se pone de verde también y el de Nicaragua también es decir que las creencias digamos ideológicas de este vicepresidente tóxico que tenemos son para tener una cierta prevención si además en la última intervención que ha tenido en el parlamento humilde él la humildad andante en la que dijo que comprendía la situación que muchas familias españolas estaban atravesando confinadas en nuestras casas él lo entendía perfectamente porque tenía un jardín y yo me pregunto ¿cómo lo vas a comprender? lo comprenderán los que no tienen jardín pero tú tienes jardín ¿tú qué coño sabes de cómo se vive con dos o tres hijos en una casa de 70 metros si no has vivido con esos hijos nunca? entonces este hombre que llama a los que respetan la constitución a apuntarse a la constitución este hombre que la ha combatido de todas las formas posibles esta mañana ha sido blanqueado en una entrevista de una forma absolutamente increíble pero además además ha contado mentiras verá usted los que están en un ERTE este mes muchos de ellos no van a cobrar este mes este mes de abril no van a cobrar cuando se haga la renta ese mínimo vital con el que yo personalmente estoy de acuerdo si se define ese mínimo vital el mes que viene en mayo los ciudadanos no lo van a cobrar en mayo como él dice que va a ocurrir y si no tiempo al tiempo por tanto es tal el afán de protagonismo el afán de rentabilizar lo que él cree que es bien bien visto por la sociedad que es absolutamente increíble absolutamente increíble bueno pues eso algunos periodistas lo ven extraordinario absolutamente extraordinario a esos periodistas que también en su momento verdad no sé si usted se acordará que trataron de que determinados futbolistas de la selección española de fútbol estaban prostituyendo a menores se acuerda usted de aquello le llamaremos a Ignacio para que nos lo recuerde ya me acuerdo de ellos y a esos periodistas esos periodistas que usted no tiene mucha estima don José Luis pero permítame que diga muy rápido porque se nos va el tiempo una última un minuto hubo alguien que dijo alguien que dijo no le digáis a mi madre que soy periodista creen ella que toco el piano en un burdel pues alguno de estos le viene que ni al pelo pues sí alguno de estos le viene como al pelo don José Luis muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo cuídese usted muchísimo y la semana que viene volvemos a conectar con usted un fuerte abrazo un abrazo y amigos vamos a seguir vamos a seguir porque son muchísimas las denuncias que hemos tenido de que la mayoría de la población no está recibiendo los famosos test nos han llamado desde mejorada del campo nos han llamado desde muchísimos lugares de Madrid de Valencia de Aragón pues denunciando esta situación yo quiero que vean ustedes un vídeo donde claramente le dicen a una persona que solicita un test que él no va a recibir ese test porque él no es población esencial que es población general véanlo y estremeza le llamo a ver si es posible que vengan a hacerle una prueba del coronavirus a mi mujer porque está trabajando en una residencia con un enfermo de coronavirus es la tercera vez que pedimos el test o la séptima no lo sé y la chica está en la cama que no se puede mover tiene fiebre tiene tos tiene de todo vale y residencia pública o privada es una residencia privada creo pues a ver entonces es que la forma de que hacerle un PCR es que su prevención de riesgos laborales de su empresa o sea la residencia nos indique que hay que hacerle una PCR ¿cómo? ¿te tiene que llamar desde la empresa para que vengan a hacer la prueba? no que vengan no tiene que ponerse en contacto con su empresa porque son ellos los que legitiman que hay que hacerle un PCR vale y a mí por ejemplo que soy su pareja y estoy aquí conviviendo con ella en principio usted es personal esencial ¿perdona? es personal esencial hombre básicamente lo que no quiero es morirme no yo no estoy hablando de eso estoy hablando de que soy usted personal esencial o sea es policía trabaja en una residencia es médico no en el gobierno tampoco estoy vale pues en principio si usted no es personal esencial a usted no tiene criterios para hacerse la prueba su mujer vale perfecto menos mal que estoy grabando la llamada bueno también estamos llamando a nosotros los criterios son de salud pública ahí amigos hay amigos han visto ustedes la llamada tenemos otros datos que nos han dicho que a la hora de hacerse el test que no hacían el test porque la persona estaba en el paro ojo ojo a esa circunstancia Rafael a ver hay que ver cuántos test de cuántos se dispone y en qué lo están implementando parece que tienen unas prioridades es lo que yo veo y en cuanto a la parece un poco más extraño lo de la mujer trabajando en un lugar donde sí tiene riesgo y por lo que dice la persona que la atiende pues se tienen que ocupar ellos de los test o sea aquí el problema es la carencia que ha habido desde el primer momento de todos estos test Pues amigos lo cierto es que la situación del coronavirus está afectando a muchos lugares del mundo voy a poner unas imágenes muy duras pero nosotros queremos contar la verdad sé que son muy duras pero yo creo que ustedes tienen que saber lo que está pasando estamos hablando de lo que está pasando en un país hermano como Ecuador donde los cadáveres están siendo lanzados al mar y el mar pues los está de nuevo depositando las orillas de la playa veanlo de la playa Pues ahí tenemos esas lamentables imágenes de lo que está pasando también en otros lugares y sobre todo en nuestro país hermano de Ecuador. Y vamos a ir muy rápido porque se nos está pasando el tiempo muy rápido y quiero que vean esta noticia. La sociedad a la que el gobierno compró 20 millones de mascarillas investigadas por sobornos. Ahí lo tienen ustedes. Atención a esa noticia. ¿Se acuerdan ustedes de las mascarillas fake? Las que vinieron que no valen para la protección de los sanitarios. Pues se la compraron, fíjese, si dieron vueltas, fíjese que le hemos hablado de empresas que se ofrecían al gobierno para fabricar mascarillas, para hacer una cosa, para hacer otra. Pues no, se fueron dando tumbos y tumbos hasta que encontraron a esta empresa. Y esta empresa está acusada de sobornos. Ojo, atención, a lo mejor ha conseguido el contrato, a lo mejor presuntamente ha conseguido el contrato también así. Eso habrá que investigarlo. Pero yo quiero que vean un vídeo hecho por el canal de YouTube 2.0 y de nuestro compañero Jesús Luis Martín que explica claramente quién está detrás de esta compra. ¿Qué ministro está detrás de esta compra? ¿Y por qué este ministro, amigos, atención, por qué este ministro ha ido a acoger a esta empresa? Pues imagina usted, ¿por qué? Vean el vídeo. Yo les voy a explicar lo que ha sucedido aquí porque es que esto es brutal. Yo no sé si esto va a abrir o no va a abrir titulares. Pero sé que este vídeo lo van a compartir hasta la saciedad porque atentos a lo que vamos a mostrar ahora en pantalla. Yo les voy a explicar. Estos 20 millones han sido gestionados en tres partidas. Pero ha sido el gobierno, ha sido Pedro Sánchez. Sí, bueno, Pedro Sánchez es el presidente de este ejecutivo. ¿Y a quién se lo ha dado? ¿A Sanidad? ¿A Illa? No, a Ábalos. Es decir, el presidente de gobierno ha pasado al Ministerio de Transportes la gestión de la compra de las mascarillas. ¡De las mascarillas fake! Que, por cierto, esta mascarilla que ven ustedes en pantalla es la que ha venido. Que son las quirúrgicas. Y no las llamamos quirúrgicas por vicio o por decirlas de alguna forma extraña. Es que son las que se utilizan en las operaciones quirúrgicas para que el médico no contagie al paciente. No para que no se contagie el cirujano del paciente. Esta es para que el cirujano no le tosa en una herida abierta, por ejemplo, a un paciente que está en una camilla. Por eso se llaman quirúrgicas. No valen para no contagiarse. O sea, la compra de las mascarillas fake, las que llegaron antes de ayer a Madrid, como la gran cosa, y las que están repartiendo en el metro, no valen para no contagiarse. Pero esto es más que normal. Porque la empresa, he investigado un poco, y es esta empresa que ven ustedes en pantalla. F-C-S Products. Bueno, ¿qué hace F-C-S Products? Bueno, pues, ¿qué dirán ustedes que hace? ¿A quién le habrán cargado Ábalos la compra de las mascarillas? Pues sí, sí, señores. A una empresa que se dedica a gestionar ginebras. ¿Ginebras? Sí, señores. Damas y caballeros, ginebras. Más concretamente, lo que hacen es la labor de marketing y las campañas publicitarias a marcas de bebidas alcohólicas. Que no está mal, pero que ya es curioso que Ábalos encargue esto a una empresa a dedazo sin concurso público. Se adjudican un intermediario a sí, porque sí, para que vaya a comprar a China. Mascarillas, que es un tema sanitario. Es decir, el ministro de transportes le encarga a una empresa de bebidas a dedazo la compra urgente, que nos hace falta de mascarillas. Y obviamente esta empresa que no tiene ni idea, ¿de acuerdo? Pues va y se pone a comprar allí. Pero bueno, aquí podemos ver Asia, tenemos sed en China, etc. Cosas de esas, ¿no? Esta gente tiene sedes fuera de España, eso está clarísimo. Pero, vamos a ver, esta gente, por lo menos estará acostumbrada a hacer grandes compras. ¿Tendrá un nivel de facturación interesante? Bueno, pues la he investigado, la he investigado. ¿Y qué dirán ustedes que he encontrado en la investigación? Pues me he encontrado que su facturación está entre medio millón y un millón. Y claro, de repente le ha caído 20 millones a dedazo de Ábalos, del Ministerio de Transportes, a esta empresa que ya ha sido condenada por estafa en el 2015. Pero también me he ocupado de ver sobre qué era la estafa. Pues, amigos, esto es un escándalo sin... Bueno, no voy a decirse precedente, porque todo lo que toca Ábalos y toca Falconetti es escandaloso. Pero yo creo que esto no puede pasar de puntillas por la actualidad política tapándose todo con el coronavirus, ¿no? A mí me parece la explicación de por qué no hemos tenido las mascarillas antes. Seguramente no lo hemos tenido antes, porque ellos querían asegurar que vinieran a través de un cauce de alguna empresa amiga. En este caso, bueno, después de lo que ha dicho el amigo Luis a través de Ábalos, entonces, no sé si me entiendes. O sea, yo creo que todo se ha retrasado porque tenía que ver por ese cauce y habrá que ver... Bueno, pues, si esta empresa tiene ya un historial de sobornos, pues, seguramente alguien, si me permiten la expresión, ha pillado cacho por ahí. Además, es una empresa que dice que su nivel de facturación es de medio millón a un millón de euros. De golpe por razo le dan 20 millones de euros. ¿Esto cómo se puede entender en una situación donde está muriendo gente? Pues que hay un sobreprecio, por ejemplo. Que hay un sobreprecio y que hay una parte que ha ido a parar a algún testaferro o a alguna persona con un nombre que actúa para otra persona del gobierno. Es posible, ¿no? Y, aparte, que cumple unas mascarillas que no sirven para protegerse a los sanitarios, ni a las personas que están en primera fila, ni a los que están en la residencia, ni a la policía, etcétera, etcétera. Porque, como muy bien ha explicado nuestro amigo Jesús Luis, pues, esas mascarillas solo protegen, digamos, al que la tiene puesta, protege al que está al lado, no al que la tiene puesta. Sí, sí. Esto es, pues, una prueba más de que, pues, no han ido a hacer bien el trabajo, sino a favorecer determinados intereses. A que alguien coja, coja pasta, ¿no? Claro. Pero es que yo creo que lo más importante es que esto nos pueda ayudar a entender por qué han tardado tanto las mascarillas. Pues, amigos, lo cierto es que es un auténtico escándalo esto de las mascarillas, cómo está metido Ávalo, los 20 millones, la empresa que le han encargado, que vende licores. Bueno, es un escándalo. Hemos contactado ya con Carlos Cuesta. Vamos a contactar con él porque le vamos a poner un vídeo y quiero pedirle su opinión. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué contáis? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien en la familia? Bien, 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 bien. Sí, sí. De momento, sí. Y en Oquidiario, ¿qué tal? En Oquidiario, bien también. Mucho trabajo y bien. Carlos, te invito a que te quedes un segundo porque quiero que veas un vídeo. Quiero que veas este vídeo y quiero que me digas tu opinión. Vamos a ver el vídeo. Es un mensaje de normalidad, de tranquilidad. Y por eso, hoy, lunes, 2 de marzo, hemos invitado como público a una persona. Esa persona tiene coronavirus. Vale. Y está sentada aquí, entre nosotros. Solo esa persona sabe quién es. Yo quiero que tú y yo, desde aquí, como presentadores de este programa, lancemos un mensaje de normalidad. Y por lo tanto, te voy a proponer que en la presentación del programa de hoy, uno por uno, tú y yo, abracemos a todos y cada uno de los miembros del público. Pues, a ver, yo te digo que sí. Tienes mi sí, Risto. Pues, arrancamos. Carlos, sabes que estamos hablando de Risto Mejide, de ese programa que dice que todo es mentira y nunca mejor dicho. Y después de esto, después de hacer ver a su público de que el coronavirus no era nada, pues, ahora parece que está dando lecciones de autoridad moral de lo que hay que hacer con la crisis del coronavirus. Cuando él, con sus informaciones, pues, de alguna forma, desinformó a la opinión pública para que no estuviera prevenida de esta gran pandemia. Bueno, tú bien sabes que la izquierda es capaz de dar lecciones de todo, en cualquier momento, y da lo mismo el número de veces que metan la pata. Fíjate que yo, en el momento en el que se hizo este, o se grabó este vídeo, es verdad que el gobierno estaba dando una serie de datos. Oye, podías caer en creértelo o no creértelo. Pero, muchas de la información se suponía que venía con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Luego ya hemos visto que las advertencias las tuvo el gobierno un 23 de enero y un 30 de enero y lo desoyó. Es decir, nos estaba lanzando el gobierno mensajes literalmente falsos. Bueno, yo puedo entender que en aquel momento hubiese gente que decidiera, oye, vamos a adoptar como correcta la versión del gobierno porque no teníamos el cotejo de pruebas, de hechos, de documentos, como los que hemos ido publicando todos los días en OK Diario y que han demostrado que están alterando las estadísticas. La última ya se ha confirmado por auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ha puesto en conocimiento precisamente que no coinciden los datos con los datos oficiales, los datos reales de las muertes. Y hemos tenido los datos desvelados por Cataluña diciendo que prácticamente se le duplica el número de muertes. Lo que no puedo entender es que en estos momentos haya determinada gente que siga cobijando la versión del gobierno. Es verdad que Risto, a lo largo de esta semana, ha cambiado y ha empezado a meter crítica. En su caso es verdad, ¿vale? En otros no, no es verdad. Y en el suyo, desde luego, yo creo que tendría que hacer una revisión de todas las descalificaciones que ha lanzado sistemáticamente contra un montón de periodistas que nos dedicamos única y exclusivamente a hacer nuestra función, que es investigar. Y él ha estado dando prioridad durante muchísimas veces, durante muchísimas ocasiones, a las versiones oficiales. Cuando la única justificación que tenemos los periodistas es precisamente investigar las versiones oficiales para ver si se miente o no se miente. En estos momentos hay otros que son, yo creo que claramente exponentes mayores incluso que él. Porque siguen cobijando las versiones del gobierno cuando es evidente que las versiones del gobierno son mentirosas. Las versiones del gobierno han mentido con respecto a cuándo fue la fecha en la cual se empezó el confinamiento. Han mentido con respecto a las cifras y a las estadísticas oficiales de muertos. Están mintiendo, según están confirmando todos los científicos, con respecto al nivel, al grado real, a la gravedad real del número de contagiados. Están mintiendo y han mentido con respecto al material que enviaban a las comunidades autónomas. Han mentido con respecto a si eran o no eran el primer país a la hora de decretar el cierre de colegios, el cierre de universidades, etc. Han mentido en todo, en todo. Y en estos momentos tenemos un ataque a la prensa totalmente cerrado y yo pediría a todos los que dicen que defienden la verdad y luchan contra la mentira que salgan igual que salgo yo en este mismo instante, igual que he salido ya públicamente en Twitter, igual que la asociación de prensa en la cual yo estoy inmerso, a la que yo pertenezco, que es la PAE, la Asociación de Periodistas y Analistas por España. Salgan todos, si de veras defienden la verdad y están en contra de la mentira, salgan todos a decir que este gobierno está intentando censurar a la prensa en un grado que empieza a sonar a Venezuela, que ha hecho ya una encuesta a través de su brazo de madera, del señor Tezanos, una encuesta en la que ha preguntado y supuestamente le ha contestado España, que entienden que se minore la libertad y se reduzca la libertad de prensa en materia de coronavirus, lo cual es evidente que es el primer paso a una limitación generalizada de la libertad de prensa. Entonces yo les pido a todos ellos que si de veras quieren separarse del gobierno, si de veras quieren defender a la población y si de veras quieren defender la libertad de prensa, que salgan en este mismo instante a decir lo que ya un montón de periódicos Ok Diario, ABC, El Mundo, estamos diciendo. Y es que hay un intento evidente de censura a toda la prensa. Si no salen, no son dignos de ir diciendo a quién le juzgan por ser falso o no ser falso por ser verdad o no ser verdad. No son dignos de hacerlo. Carlos, ¿qué opinas que haya una señora, una periodista de La Sexta, cuyo marido es uno de esos personajes siniestros que tú estabas hablando de que están ocultando la verdad, que sea la encargada de decir lo que es verdad o es mentira en los medios de comunicación, que sea, digamos, la gestapo o la inquisición de la verdad, cuando los únicos que dan nulos es su marido y la cadena que representa a ella? Fíjate, esa información ha salido, esa información ha sido desmentida por ella. Creo que se está hablando incluso de que va a emprender determinadas acciones contra los que lo digan. Lo que es evidente es que yo creo que en aras de la transparencia y de que todos conozcamos cuál es la realidad, sería conveniente que WhatsApp, Facebook, etcétera, aclaresen quiénes son sus verificadores y hasta qué punto tienen capacidad para influir en ese grado. Es decir, yo, si ella quiere defenderse, tiene todo el derecho del mundo a defenderse, si las informaciones son correctas, evidentemente tendrá que defenderse, pero yo creo que a estas alturas es más que necesario que WhatsApp, que Facebook ponga encima de la mesa quiénes son sus verificadores y qué criterios están utilizando para verificar. Porque hay una cosa que es evidente y es que los criterios, por ejemplo, ya no hablo de Facebook, pero sí, por ejemplo, de Twitter, de expulsión de las listas de las cuentas en las cuales tú puedes divulgar el contenido que tú quieras, son muchísimo más estrictos contra los opinadores de centro-derecha que contra los opinadores de izquierda y extrema izquierda. Muchísimo más duros. De hecho, se expulsa acusando de odio a determinadas personas que luego leer los mensajes y yo no llego a saber muy bien si eso es odio. Más bien pienso que no lo es, que son opiniones. Y, sin embargo, se permiten descalificaciones brutales e incluso incitaciones a odio por gente de izquierda si nunca jamás se les quita. Esto está ocurriendo ahí. Ha empezado a ocurrir ya con cierre de cuentas en Facebook. Entonces, yo creo que es más que necesario que se aclare cómo es este sistema. Y yo simplemente digo ya una cuestión desde el punto de vista puramente jurídico. Vamos a ver. El control a la prensa no puede venir de verificadores privados. O sea, esta gente que tanto habla de lo privado y de lo público. El control a la prensa tiene que estar bajo control del poder judicial. Claro que a nosotros nos tienen que controlar por derecho al honor, por cuestiones penales. Claro que nos tienen que controlar. La justicia. La justicia. No determinadas ramificaciones que, evidentemente, tienen intereses cruzados con otras empresas de medios. Eso no sería autorizado nunca jamás con las garantías judiciales. Por tanto, esos verificadores, yo no llego a saber muy bien qué pintan ahí. Es decir, si tienen que controlarnos, que nos tienen que controlar. Yo lo acepto, por supuestísimo. Y además, de perfecto grado, tiene que ser el poder judicial. No entidades que tienen intereses cruzados con otras empresas de medios de comunicación. Pues, Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 22 horas con España Cuesta y, además, con las nuevas novedades que nos vas a traer al programa. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Muy rápido sobre esto. Bueno, hablando de Ana Pastor y de su censura, hay que decir que ha estado censurando el vídeo famoso este del 2015 de la RAI, en el que hablaba de que el laboratorio de armas biológicas de la ciudad de Wuhan había estado desarrollando una variante del virus del SARS, que se parece muchísimo a lo que tenemos actualmente. Y qué casualidad que ahora, dentro de la prensa norteamericana, a través de filtraciones del propio gobierno norteamericano y, incluso, un hombre como Roger Stone, que ha sido uno de sus más cercanos asesores del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, están diciendo ya que todas las pruebas remiten a que el virus salió del laboratorio de Wuhan. Entonces, ahora es cuando la señora Ana Pastor tiene que responder ante todo el mundo cuando se llena la boca de que ella tiene la verdad absoluta. Y, entonces, bueno, pues yo creo que solo con eso ya deberían aparcar esa bazofia que se llama neutral y esa otra que se llama maldito bulo. Pues, amigos, ojalá que la libertad de expresión triunfe, que la verdad triunfe, amigos, eso es lo más importante. Nos vamos a ir a publicidad, pero no se vayan. ¿Por qué? Porque van a saber quién es la doctora, la bióloga china que creó el coronavirus a base del SARS, del SARS sacado de los murciélagos. Pues, sabemos ya que China ocultó las pruebas, que la pandemia no empezó en diciembre, como nos dice el Partido Comunista Chino, sino en octubre y que en noviembre ya el sistema sanitario chino estaba desbordado. No se lo pueden perder porque esto y muchísimo más después de la publicidad. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez, amigos, si juntamos las dos cosas, nos destruye el país en dos meses. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad estefanía! ¡Gritad estefanía! ¡Não, no hay nada de qué comenciar! ¡Gritad estefanía tele precision! ¡Gritad estefanía! ¡Suscríbete!